La exposición a partir del día primero al 7 de abril, a partir de las 18 horas, todo el público tendrá acceso a ver la obra y el montaje va a incluir además procesos de la restauración, el ingreso del Quinquela a Bahía Blanca, bibliografía del artista y bueno, estar a disposición de todos, en los cuales podemos apreciar el gran trabajo que se ha hecho de restauración de la obra, que lo ha realizado la Universidad General San Martín, que depende de ella el grupo Tareas y bueno, han hecho un gran trabajo en todo lo que es recuperación de color, restauración de la tela, de muchas partes que se fueron deteriorando con el corte, con el traslado, con el manoseo que ha tenido y bueno, por suerte lo vamos a poder disfrutar nuevamente. Me decía, va a haber una distribución importante en el museo, en una sala el cuadro, en otras dos bibliografía como para repasar. Bibliografía como para repasar la obra del artista, fotografías de todo el proceso de restauración de la obra, fotografías del ingreso del Quinquela cuando en el año 51 ingresa a Bahía Blanca y bueno, para todos va a ser una, para mí es una gran alegría que un cuadro de un valor como el artista que es pueda ser recuperado y que lo tenemos de nuevo en casa. Va a estar una semana, después vuelve al despacho municipal. Después vuelve al despacho municipal, así que bueno, disfrutémoslo. Se habló mucho del operativo de seguridad, digamos, en la llegada ayer de Proas al Sol del cuadro. Sí, el cuadro tuvo protección satelital y bueno, sí, corresponde a una obra de esta envergadura, tomar todos los cuidados necesarios como todos los cuidados también que estamos teniendo hoy con todo el patrimonio. Repasamos entonces desde el martes primero y hasta el 7. Desde el martes hasta el 7, el martes se abre a partir de las 18 horas, luego el museo va a estar abierto a partir de las 14 y sábado y domingo a partir de las 16 horas.